Chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de 1 Hoy volvemos a jugar en solitario Os han encantado los dos vídeos Gano en el primero ira, en el segundo speedy ¿Qué quiere decir que hoy? Mari Tito Poke, por favor espabile Nos toca ya, ya nos toca Con el asco de cartas que llevo Eh, eh, eh Llevo una mierda de cartas, ya os lo digo ya Gracias, speedy Vamos, chicas Espérate que llegue, espérate que llegue En serio, venga, roba No tiene verde Callaros ¿Eh? ¿He hecho intercepción? Creo que sí Yo prefiero robar Ojo, eso de prefiero robar, cuidado Adiós Vale, yo ya he entendido como se juega con el más 4 Yo no, yo no, yo no Pues nada, yo te desafío tú Pues mira, se viene Lleva una amarilla Vamos, fuma, cerda Vale, más o menos que no lo he entendido, eh A ver No lo sé, no lo sé, no lo sé ¿Tú tienes ganas de jugar? Yo Mira, opírate tú que no tengo ganas Y yo creo que Speedy tampoco tiene muchas ganas de jugar Anda, por Jesucristo Vaya, Speedy, suelo Irra, pero Irra, ¿tú tienes ganas de jugar? ¡Hala! Pero ¿y tú, Speedy, tienes ganas? Escúchame, cuando le he dado por miente los coseos y está conmigo a fila Cuidado que me fumo cuando Te va a salir mal Te va a salir mal Pa' mí Pa' mi pechito ¡Madre! ¡Házmelo! ¡Házmelo de nuevo! ¿Qué cartas tienes? Tiene otra ropa, tío ¡Venga, hombre! ¡Buena esa! ¡Vamos, Mari! ¡Pilla! Ya estabas con dos Ya estabas peligrosa, eh Escúchame, Poké No te vengas muy arriba tampoco, eh No, no, sí Yo llevo ya 12 O sea, yo ganar ya no gano No tengo asumido Escúchame, Irra Ahora nos toca a nosotros, tú Ahora nos toca a nosotros Venga, bueno, no, no Vaya Vaya, por Dios Ojo Vale, yo meto el 2 Pocho Hay intercepción, eh Ojo, que escarocino Sí, tiene Ay, ay, ay Hay bastante Vale Aquí no se valen con pinches, eh Bueno, pues Como yo gane esto Me cago en la Toma ¡Hala! ¡Hala! Toma No llevarás otra Eres un poquito pesado, la verdad Y roba la primera No lleva amarillo el cerdo Buenas ¡Hostias! Uy, qué bien visto, Spidenson, eh Amarillo, amarillo Amarillo, amarillo Que no te gusta Vamos, fuma ahí Toma Escúchame, cuidado con Mari, eh Amarillo no llevan Spiddy Hostia Interesante, eh Venga Interesante, cuanto menos Adiós Vale, la cambio obligada Qué asco Ay, tampoco lleva roja Oye, de verdad Cuidao Tengo mucha suerte, eh Robando, la verdad Cuidao Adiós Bueno, es una aliada Pero Oye, oye Y me salta Ajo mi papi Ajo mi papi O le cambiáis el color O gana tú ¿Qué tiene ira? ¿Qué tiene ira? No se sabe Hombre, pues ponerle amarillo rojo Amarillo rojo Yo no puedo cambiar, eh Adiós Adiós Roba, 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 rojo Me la juego No me la puedo creer El graciao ese, tío Tres minutos Tres minutos de partida Escúchame Le toca lo de cambiar de color Tiene azul y verde Lo pone azul y digo Ni de coña Venga, tendrá otro azul Verde Qué asco De verdad Qué asco Oye, Mari Me he dado cuenta que tú y yo solo jugamos en dúo Igual es que estos son unos putos parrotos en dúo Qué grande, tío Sí, sí, pero yo gané Ah, tío Apa Empezamos fresco Gracias, juego De verdad, qué asco Empezar con un más dos es maravilloso Qué grande, tío Intercepto Muy mala suerte Eh, venga, va, va, a ti Que me des hasta pena ya Joder, pues venga Vamos a tirar esta ¿Qué siento la tacheta da, tío? De verdad No sé, es una locura Es una locura Pero una puta locura O sea, calmaros, tío Es un puto juego Venga No pasará Hostia Voy a robar Ay, que no tiene amarillo Hostia Cómo la haríao tú Madre mía de mi vida Bueno, señores Cuidado cómo estamos ¿A qué nivel estamos el día de hoy? Como yo la haría Increíble Hostia Y eso por qué Mira por dónde Oh, Dios Me encanta Pues espérate No, qué asco me da Bueno Pero si te va, te va igual Te va, te va Te va igual A ver, a ver Por algo puede ser azul, ¿no? A ver, y Mari ¿Qué le ocurre con el azul? Hostia Anda, mira Papi Cómo se la ha tragado Mira Vale, pues vamos a derrumpar más a Steven Hostia Que asco me está dando a lo mismo Vamos Escúchame que Mari tiene dos cartas, señora Por ahí Sí, lo sé, lo sé Tiene algún azul Hostia Creo que tiene Preocupada, preocupada Porque vamos Madre mía Cuidado Mi madre ¿Y qué color le metemos? Oye, qué color tiene Mari Oye, por favor Si me ponéis el azul Le puedo cambiar O sea, le puedo O sea, le puedo Olo Olo, olo, olo Nadie se ha dado cuenta del paquetón de ahí, Ranús Madre mía, chaval Dice que me has al verde, tengo más dos Al verde Nah, le reparto cartas Al verde, hombre, por Dios Que fume alguna Madre mía Madre mía Dame jala Pero esto qué es, tío Qué tipo de engaño, tío Espero que te fumes esto, tú Oh, tía Qué mierda de cartas, tío Dime que no lleva rojo, Mari Por favor, que no lleve rojo O sea, Pedrín No me toques los huevos Venga Escúchame, por favor Ponedle un matón a esta hombre A esta hombre A esta hombre Vale, me gusta que no juegue ¿Pudís cambiarlo al verde, por favor? ¿Pudís cambiarlo al verde? Eh, no puedo Eh, hostia, no me digas eso, tío Al verde Al verde Mételo un matón, por favor Mételo un matón, más dos Más grande que el veneno, Mari Ahora para que tenga un mato Uf Susto, ¿eh? Gracias De nada, Mari De nada Bien, nos hemos puesto de acuerdo Tienes contra uno No sé si os dais cuenta Pero Speedy ha hecho dos Se ha quedado con tres cartas, eh No fue nada, eh O te has dado cuenta tú también, ¿no, Mari? O también, de verdad Vale, Speedy roba Vale, Speedy no tiene verde Pues venga, que robe Oye, hijo, deja de jugar a los demás Pero... Venga, pues mira por dónde Esta la tenía yo Yo no sé si... Hostia Hay que cambiar la verde Hay que cambiar la verde, eh Espérate, cabrón A ver Verde, 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 verde Oye, no me deja Vale, yo la sigo La sigo Vale, vale Pero ¿qué haces, cabrón? Vamos No tiene, no tiene Dios, mi pechito, de verdad Y Mari, Mari ¿Qué callada estás, no? Ahí con dos cartas Me cago en mi vida Venga, que robe otra vez Vamos, no me jodas Hostia, ¿qué coña? ¿De verdad? Pero, tío Pero, tío Pero, ¿qué quieres que haga? No tiene verde, tío Tengo que hacerlo Qué cagada, chavón ¿Cagada de qué? Yo creo que el 90% del jugador Se habría hecho eso, tío Tenía que robar Y le cae el 1 Qué asco Escúchame Llevamos 7 minutos de vídeo 2 victorias Yo paso a jugar con vosotros Qué asco Qué asco Venga Venga Madre mía, tío No hemos ganado ni una Yo por lo menos No, no, no Yo en mal Ojo Es que cuando somos los buenos Hostia, puta Mira, da igual Yo estoy al otro lado Venga No juegas para vergancia Venga, pide No juegas Cerdo Es pide Como ganamos Como ganamos Una tuyo de nuevo Aquí Venga Tú tampoco juegas Ya va Ya va Mari a tocar Lo que viene siendo Las zonas tropical, ¿no? Que se viene Toma Mari, tú tienes un mazón Hostia Pues ya no Igual no Qué cabrón Me la quería meter Apay, Mari no tiene azules Bueno Qué cabrón Qué cerdo No tiene azules Pide, no me jodas Pide Pide con tu prima Eso es repartir cartas Que me caigan un par solo Ya verás Adiós En serio, tío Escúchame, ¿no querías un par o qué? Un par como mucho tirándolo alto ¿Tú qué haces robando? ¿Que no tienes azules o qué? Eh, sí Lo que pasa es que no quiero tirar La que quiero tirar Ah O no O no lo tengo Cuidado 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 que la broma me sale 16 cartas tú Joder A ver Encima no me ha tocado ni un azul todavía Eh Qué tiro Pues esta Por ejemplo Mira, por ejemplo Buena Ojo Repite Tú llevas un montón Eh, sí Pero buena No, no, no repite Repite No me metas Optima si no me metas más dos La broma ¿Qué color no teníais? Era azul, ¿verdad? Tía, no me haces Eres un cabrón Eres un cabrón No, pobre, tío Yo quiero wombo combo, tío Pero que no me llegue a mí, por favor Te meto el 5 O sea, el o las dos Hostia Venga, lo cambio Ah, ese ya no Ojo, Speedy Espeedy El verde no, lo tuyo Bueno Este tiene un más dos Un más cuatro Y un más veintitrés Eso, eh, Speedy Cómo te gusta lo que te encanta Venga ¿Qué vas a hacer? ¿Por qué? O sea, ¿por qué? ¿A aquel sentido? Toma Bueno La seguimos Dígale, Speedy Cerdo ¿Dónde están todos los más doces, tío? Hostia Madre mía, tío ¡Apa! 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 ¡Ojo, paquetón! ¡Paquetón! ¡Ojo, ahí te encanta! Hostias Ahí está Bueno, pues te la devuelvo Mira, ¿por dónde? ¡Apa! ¡Apa! ¡Apa, te gusta! Madre mía ¿Esto qué es? ¡Ojo! Oye, ¿en serio? ¡Me encanta robar! ¡Oye, que voy el primero a la mimo! ¡Que voy el primero a la mimo! ¡Ay, mi madre! Bueno, ni tan mal Bueno, ni tan mal Vamos a probar azul Rojo, rojo, rojo No, no ¡Azul! Me interesa azulito ¡Sí, por qué marido de azul! ¡Eh! Pues sin café Me interesa, me interesa ¡Hostias! Pues nada, yo la sigo Hostia ¡Eeeh! ¡Incesión, ahí está! ¡Cuidao! ¡Cuidao! ¿El cerdo? ¡Hostia! Oye, de verdad Oye, Poki ¿A ti cómo te vas mandando, Poki? ¡No! ¡Venga! ¡Ahora! ¡Que me las pongo yo, tú! ¡Ocho! ¡Ahora que me las pongo yo! ¡Qué buena! ¡Vamos! ¡Ocho cartas, tío! ¡Qué buena, eh! ¡Qué guombo! ¿Cómo hemos hecho? ¿Has hecho? ¿Cómo han pillado? Hostia, María ¡Ay, mi madre! Yo voy diciendo toda la partida que tengo más dos, tú ¡Sí, sí, sí! ¡Hostia! ¿Pero qué hacéis? ¡Parad ya! Oye, que yo quitarme cartas ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! ¡No, hombre, no! ¡No, hombre, no! ¡No, hombre, sí! ¡No, hombre, no! ¡No, hombre, sí! ¡Ay, Poki, que tiene tres cartas! ¡Ay, mi madre! ¡Que tengo tres! ¡Y el puto Irra también! Si no Irra, cuidado Se lo dejo en pandeja ¡No, hombre! ¡Dime que no tienes! ¡Dime que no tienes! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! De verdad, tiene una suerte ¡Ponerle amarillo, que no lleva! O azul Sí, y tú tienes tres, eh Cuidado Vale Esto me ha quitado lo que viene siendo Ya, pero bueno Yo tiro por mí Porque el tiene azul, tío Eso, eso ¿Alguien tiene un comodín comodín? ¡Comodín comodín comodín! ¡Ojo! ¡Ojo! Toma, toma ¡Que gana, Beto! ¡Cago en tu madre! ¡Es que la roba, tío! ¡Es que la roba, tío! Buena, buena ¿Alguien puede cambiar el sentido, no, verdad? No O sí A lo mejor lo queremos ¡Cago en tu puta cara, tío! ¡Vamos! Cuidado que a Beto lleva O sea, a Irra le quedan cuatro, eh Me quedan tres, pero ahora que te diga, cariño Y otra vez que me saltan dos Pues ya te queda un poquito mal Cuidado Espérate que te puede desafiar, eh Es más, y la voy a ganar, que lo sepas ¡Ojo! ¡Míralo, míralo! ¡Eh! 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 Vamos, por favor Póker, ¿cómo tú te vayas de este vídeo sin ganar ninguna? No, no, yo me deprimo, eh Me voy Vamos, Póker Me quedan tres cartas, tío Tiene azul Póker tiene muchas azules, tío Míralo Ahí está A ver qué color me pone ¡A amarilla! A mí también me encanta O sea que a mí me da igual pues ese no juega y lo tiene irra oye de verdad que le quedan dos no sé si tiene verdes desafía claro es que me va a ganar adiós y pedazos y roban a la primera porque creo que verde no tiene bueno yo por solo uno amarillo y amarillo y ahí va creo que tiene no verde y amarillo poneme verde que le meto más dos poneme un verde vamos por favor no penséis en serio muy buena muy buena muy buen trabajo muy buena muy buena o sea de verdad muy buena chavales increíble que gato tiene irra os pregunto no no la has cagao la has cagao que lo sepas la has cagao vamos vamos oye de verdad asqueroso que asco de chaval toda la roba todos los más dos no 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 que ya lo sé pero qué hago coño pues no charla te vas a fumar 6 ya pero si no es que va a ganar igual 3 de 3 tío cambiar la verde cambiar la verde yo no no si no tiene azul vale 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 hace uno tiene el puto cerdo a verde a verde a verde oye dejad de hacer la inter me estáis jodiendo entre todos tío de verdad o sea parece que voy 3 contra 1 tío pero escucha a ver hay que joderse entre todos tronco si si no si está claro a verde a verde que no tengo verde pero que no tiene azul eh que no tiene azul tampoco tú sigue la ay mi madre ay comodín comodín no nada cambiarlo a azul por favor mira voy a robar solamente para poder cambiar al azul él se acaba de robar voy a que tenga azul al verde al verde al verde al verde chillo de verdad tío que tonto soy chillo pero que no tiene azul marín como de como de pero que tengo un mas no cojones verde verde uuuh 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 iuuh uuuh uuuh Es increíble, tío, o sea, increíble, tío, de verdad, te lo digo Increíble, vámonos de aquí, Mari, vámonos a llorar No, no, si Mari tampoco ha ganado, ¿se ha ganado dos hierra y tú otra? Claro, pero qué grande, tío, y se la pintamos ahí un 6 y encima lo grita y lo cerebra, es que, qué asco Bueno, chicos, espero que os haya gustado el vídeo, si os molan los vídeos de todos contra todos, apoyarlo Y quizá mañana o pasado tengáis nuevo vídeo, nos vemos, Mari, perdedora, ¿qué tal, Choca? ¿Y tú? ¿Qué tal? Bendito, que te ha podido ganar y mora, desgraciado Ahí, ahí el Choca, ahí el Choca